Booktube, en realidad, es un espacio de encuentro de los muchos que hay en Internet. Es una conversación. Todo Internet, en realidad, es una conversación. Twitter lo es, Facebook lo es, Instagram también es una conversación. Booktube, dentro del inmenso mundo que es Internet, es un espacio más, súper libre y súper democrático, en el que poder hablar de literatura. Creo que cambiará porque, de hecho, ha cambiado mucho desde que surgió. Al principio, los jóvenes hablábamos más de libros en blogs, en foros 1.0, de ahí nos pasamos al formato audiovisual, ahora está emergiendo muchísimo Bookstagram. Entonces sí que creo que la conversación puede cambiar de lugares, de formatos, pero siempre va a haber conversación. Si tuviese que escoger una lectura ideal, yo creo que sería un poco abierta en lo que se refiere al género, pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que no soporto, como leer con ruido... O con música, yo necesito silencio, no soy de esa gente que se pone bandas sonoras. Y en general, sí que veo que tengo una tendencia hacia la literatura infantil y juvenil, es la que más disfruto. Yo antes era mucho más libre, leía lo que me daba la gana, cómo me daba la gana, cuándo me daba la gana... Ahora sí que es verdad que, aunque sigo manteniendo mi gusto como marca personal de mi canal, y creo que la gente sabe que lo que recomiendo es porque me gusta, cuando leo siempre me planteo, ah, esto es interesante, esto les puede gustar, pues hace mucho que no recomiendo un libro de este estilo, o seguro que no conocen a este autor, e incluso mientras estoy leyendo, durante la lectura anoto, pues, este personaje súper cliché, quiero comentarlo, o este final tan injusto, me apetece también comentarlo. Ha cambiado mucho la manera en la que leo Booktube, sí. Tenemos que seguir defendiendo las bibliotecas como el espacio más democratizador de la cultura. Al final, hay mucha gente que no tiene acceso a los libros porque igual no se los puede permitir, o igual sí que se los puede permitir, pero no al nivel al que quiere leer. Hay gente que se lee un libro al día. Yo creo que hay que hacer especial hincapié en la biblioteca escolar, porque ya no es solo un lugar donde poder consumir literatura asequible, bueno, asequible, gratis, sino que también es un espacio de seguridad para mucha gente. La biblioteca escolar tiene que convertirse en un punto de encuentro y de conversación. Para mí la biblioteca ya no es ese sitio de silencio sepulcral. Las bibliotecas hoy en día tienen que estar en redes sociales, tienen que crear espacios para presentaciones, para entrevistas, incluso zonas de ocio, pero sí que creo que seguirán existiendo porque se siguen valorando mucho como espacio y de hecho me alegro de que así sea. Espero veros a todos en las jornadas del 5 y el 6 de octubre, donde estaré yo, pero también otros muchos booktubers y bustagrammers y demás expertos en la materia. Habrá muchas charlas, mesas redondas y tocaremos esto sin muchos más temas. Así que nada, ¡nos vemos!